Si lleguemos a amarnos odiando Eso, ay señores continuamos, continuamos con estas chicas que están con nosotros aquí vamos a ir conversando con ellas, por ejemplo podemos arrancar con nuestra querida Camila que arranca con su nuevo proyecto Para Contarlo, Camila háblame de Para Contarlo Bueno no es nuevo el proyecto, ya es su segunda temporada pero ahora vuelve a casa a Color Visión de donde yo salí es un proyecto que cuenta con 12 episodios cada uno es diferente, temas diferentes, invitados diferentes bendito, bendito ya pero siempre como deja algo que aprender de cada invitado, de cada historia y siempre trato de que sean de interés público que ha pero que ha pero que buen aporte, que buen aporte en tu caso también Laura Guzmán, tienes un programa de investigación frontal, 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 cero mareo, cero mareo, frontal estoy feliz de estar aquí porque es la primera vez que estoy en televisión como relajada, entretenimiento te decía ahorita relajando que tengo que quitar la pose de Guillermo porque siempre estoy muy formal y frontal, estoy en el canal hermano RNN los domingos a las 7 de la noche y ha sido una bonita experiencia ya 4 años análisis e investigación social nueva generación que ha pero que ha pero pero vale que uno tiene que disimular aquí porque Laura y yo hemos compartido, hemos compartido entre copas con nuestras parejas claro que sí que ibas a decir que ibas a decir que ibas a decir pero yo sé que sí claro pero pero yo sé que no yo sé que no pero yo también pero orgullosamente Laura Guzmán de Ruiz sí, yo sé, yo conozco a Laura Guzmán yo sé continuamos y después seguimos conversando con las chicas presten atención presten atención dice así vamos a jugar cuál es el intruso ay dios mío Irving cuál es el intruso ay 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 ese sí me gusta el intruso es nosotros le vamos a dar cuatro nombres de personas, personajes, objetos, elementos, países y usted me va a decir cuál no está en la lista, cuál no pega en la lista, cuál es el intruso por ejemplo eso no es real por ejemplo no, tú eres muy fuerte o sea que el patrón les cuento ay estos podcast por ejemplo raza de perro chihuahua grandanés angora y soy yo ¿cuál es el intruso? angora correcto, muy bien se fue, entendimos entendiste no vale pero no vale ese pues tiene que ponle punto extra ponle punto ponle punto la puntuación la puntuación por favor la puntuación Mariel sácala tú por favor no, te voy a enseñar a Mariel lo que yo estoy viendo ella fue que me lo apuntó ella fue que me ayudó dale Albers las pelinegras las pelinegras poderosas en este momento en este momento tienen tres mil puntos vamos y las focus girls atención con las focus girls tienen tres mil puntos muy bien correcto ahora nos vamos con 500 puntos cada una cada respuesta correcta 500 puntos por cada respuesta correcta arranco vamos a ver arranco yo juego no, tú no juegas arrancamos de este lado aquí arrancamos contigo Laura dice así todas son Laura Laura Guzmán ok todas son frutas que se pueden preparar en almíbar cuál es el intruso cajuil cereza buñuelos y ciruela buñuelos correcto porque dijimos fruta y es la única que no es fruta tú sabías de verdad no ¿dónde tú estabas? está como mirando yo lo miré y él se ha ¿dónde tú estabas? estaba fuera de focus ¿dónde tú estabas, negro? pensando algo bonito ¿eh? pensando algo bonito sí, negro pero piénsalo desde tu casa que estamos trabajando dice no, no me muevas no me muevas nada de lo que tú dices tú ves los médicos que parece que tienen un besol en el escritorio yo sé que está ahí cada cosa dice así nos vamos contigo Zuleika dice todos son actos incontrolables del cuerpo humano ¿cuál es el intruso? estornudo hipo bostezo suspiro 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 correcto muy bien correcto Laura dice así todas son cosas que se pueden comprar en cartones ¿cuál es el intruso? jugos café leche o huevos wow café correcto muy bien ¿qué pasó? sí, porque ahorita traen café en casa nadie sabe ¿qué pasó? ahorita lo venden en cartones hay recipientes en otros países que son reciclables pero eso es en otros países pero aquí no o sea, ¿qué hacemos? pero está buena la respuesta no, 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 no ¿qué hacemos con la producción? ¿correímos? ¿ve a hablar con Catuza? no, no, no no, no usted va a sentar al lado de Catuza y va a durar un rato al lado de Catuza 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 que Enrique no está conforme habla con él pero tenemos los 500 puntos espera no, no, claro está correcto ¿tienes el negocio solo? no, no no, eso lo debe solo Enrique, ve para que no, mire estoy feliz aquí no me tiene esa cara de aquí bandido ok, seguimos Enrique quiere tener su propio proyecto ay, ay, ay dice así todas son salsas interpretadas por Mark Anthony ¿cuál es el intruso? ¿qué precio tiene el cielo? ¿vivir mi vida? ¿conteo regresivo o valió la pena? conteo regresivo es individual ¿conteo regresivo? correcto muy bien correcto 10 vamos a ver seguimos Camila voy contigo todos son datos que aparecen registrados en la cédula de identificación personal de nuestro país ¿cuál es el intruso? tipo de sangre estatura estado civil u ocupación estatura correcto muy bien estatura correcto 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 voy contigo Odette ahora dice así todas son bebidas que llevan hielo ¿cuál es el intruso? gin tonic mojito sidra o sangría sidra correcto muy bien muy bien correcta todas correcto señores perdón perdón dime a veces las sidras cuando se calienta un poquito un cubito de hielo ayuda enrique tiene otro otra situación con otra pregunta habla con Katusa ahí está si te puedo decir algo la próxima vez Katus para que te evite un conflicto haz el programa con enrique al lado de ti para que él te vaya corrigiendo no pero si hay que aclarar que hay vinos espumosos que son ice edition la sidra no pero las cavas hay cavas y entonces y entonces y si la sidra no de qué porque se habló porque es un espumoso ¿cuál es la corrección? ok salvo para su hora sobre leer mi bello observación al margen porque no tiene nada si al margen porque lo mismo da dato tú ya quieres participar wow atención producción pueden hacer esto más largo ya ya yo me rendí ya yo me rendí pero por lo menos háganlo más grande ya no no podemos caber es Olita que se desenfoca todo oye ahora que eso es lo desenfoca que nosotros cabemos los dos aquí y el otro guardián ¿qué hacemos? no lo metemos aquí en la cola pues háganlo más grande ya yo me rendí ya yo me rendí hagan uno de esos hagan uno de esos y lo pongan aquí exacto y que prendí y apague que prendí y apague oye ahora sí y háganlo de eso ya vamos a la pausa y después de la pausa después de la pausa profesor hasta ahora vamos rompiendo el récord porque las chicas no se han equivocado todas han respondido correctamente cada una la pregunta súbelo Nicole para tirarme de tu amor 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 para tirarme de tu amor